¡Bienvenidos amigos de Crecimiento Interno! Y todos los que no son tan amigos, también les damos la bienvenida, como no. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por visitarnos en este su canal. Y bueno, déjenme les cuento que la verdad es que en los últimos años he estudiado lo más que he podido de la ley de la atracción y el proceso de manifestación. Y a lo largo de los años he escuchado muchas veces malentendidos sobre la manifestación. Y dado que mi enfoque de la manifestación es muy práctico, práctico y fácil de implementar, me parece importante un video para estos conceptos erróneos que a veces tenemos acerca del secreto y de la ley de la atracción. Esos mitos que hay por ahí. Si tú has tenido problemas para manifestar en el pasado y tal vez no funcionó como tú esperabas o simplemente quieres saber más sobre la ley de la atracción en general, te recomiendo mucho de verdad que me acompañes hasta el final de este video porque seguramente vas a aclarar tus dudas y vas a poder manifestar mejor. Porque manifestar no tiene que ser complicado, muchachos. Entonces al grano, empecemos. Mito número uno. La ley de la atracción no funciona para todos. Una de las cosas que luego escucho mucho es eso. Pero creamos o no creamos en la ley de la atracción, funciona. Siempre y para todos. Nosotros somos creadores de nuestra vida, de nuestra realidad, siempre. Y esto significa que muchas personas manifiestan toda su vida sin darse cuenta. Están como en piloto automático. Entonces hay que poner un poquito más de atención en dónde pones tus pensamientos y tu energía. Mito número dos. Manifestar con la ley de la atracción es de magia. Es mágico. Si viste la película El Secreto, ¿no? ¿Te acuerdas de la escena con Aladín y los tres deseos libres? Por supuesto que esta es una forma muy linda de mostrar el proceso de manifestación en una película, pero la manifestación tiene muy poco que ver con las varitas mágicas o con cuentos de hadas. Perdón si estoy destruyendo tu mundo con esta declaración. Pero la ley de la atracción solo funciona si das un paso importante. Bueno, dos. La intención y la acción. Y como dijo alguna vez Jack Canfield, si no lo ubicas, Jack Canfield es el que escribió Caldo de Pollo para el Alma. Y bueno, dice, la última parte de la palabra atracción es acción. Y aunque la verdad es que sí, muchas veces se siente realmente mágico cuando visualizas tus grandes sueños y los pegas en tu tablero de visión y te emocionas cuando los ves y los sientes como si ya fuera cierto y al final lo logras, la verdad, la verdad es que no tiene nada que ver con la magia. Tiene que ver contigo, tus sentimientos, tus emociones, tus acciones, tus decisiones. La manifestación real de tu objetivo no es que venga del polvo de hadas, sorry, sino que viene de la acción inspirada, la acción que debes realizar. Y como te digo, más bien tiene que ver con qué tanto quieres eso. Porque hay como que dos tipos de deseos. Los deseos mundanos, los deseos que la sociedad te dice que tengas, los deseos caprichosos, digamos. Y por otro lado están los deseos de tu verdadero ser, de tu ser interior. Son esos deseos que se sienten en el corazón y que con solo pensarlo se te alegra el día. Mito número tres. Los sentimientos positivos o negativos atraen cosas buenas o malas. Este concepto erróneo sobre la ley de la atracción es algo más complicado. Básicamente la afirmación no está mal. O sea, sí atraemos lo que pensamos y lo que sentimos. Por lo tanto, sí es cierto que los buenos sentimientos y pensamientos atraen cosas buenas y los sentimientos y pensamientos negativos atraen cosas malas. Pero la cosa no se queda ahí nada más. O sea, imagínate si de pronto, no sé, o sea, no es como que tu esposo se vaya a divorciar de ti solo porque una vez tuviste un sentimiento negativo sobre tu matrimonio. Y cualquiera que haya estado en la relación durante mucho tiempo sabe con certeza que esos días suceden de vez en cuando, ¿verdad? Y también por otro lado, digo, desafortunadamente, no es como que te despiertes en Hawái solo porque tu último pensamiento antes de quedarte dormido fue un viaje a Maui, ¿no? Aunque eso sería muy bueno. No, ya en serio, solo un sentimiento, ya sea positivo o negativo, no te va a atraer nada a tu vida. Pero vivir continuamente en un mundo emocional y estar siempre en ese flujo definitivamente te va a atraer más de eso. Eso no significa que para manifestar la vida de tus sueños siempre tienes que ser perfecto y siempre tienes que ser positivo y que siempre tengas que estar en el punto máximo de felicidad, paz y amor. Pero debes hacer un esfuerzo y prestar atención a lo que piensas y cómo te sientes, que es diferente. Mito número 4. Manifestar es muy difícil. Bueno, depende. Lo que es fácil para una persona es difícil para otra. Hay un proceso y si lo respetas, no te puedes equivocar. Además, algunas herramientas y estrategias específicas te ayudan a deshacerte de tus bloqueos de abundancia y a tener la mentalidad adecuada. Y entonces ya te va a ser más fácil. Mito número 5. Pedir y esperar sentado y que el universo te lo cumpla. Creo que este es un gran, gran, gran malentendido cuando se trata de la ley de la atracción. Definitivamente, yo, por ejemplo, yo sí me sentía así cuando vi la película del secreto por primera vez. Al principio realmente sí tenía la idea de que podía pedir mis deseos y creer que el universo me los iba a traer. Y entonces sentarme y esperar como si fuera un pedido de Amazon. Casi casi, ordene, recuéstese y espere a que le llegue su paquete a la puerta de su casa. Pero ya cuando te pones a reflexionar en las cosas que has manifestado en tu vida, te das cuenta de cuántos pasos estuvieron realmente involucrados en el proceso. En mi opinión, el secreto detrás del secreto es tener el plan correcto y luego dar los pasos adecuados. Mito número 6. Crear un tablero de visión es suficiente para manifestar tus sueños. Digo, ya sea un tablero de visión o afirmaciones, un diario de gratitud o etc. Estas son solo herramientas de la ley de la atracción que apoyan el proceso de manifestación. Herramientas. Herramientas. Son herramientas importantes. Son herramientas poderosas. Pero solo son herramientas. Por supuesto puede ayudar si visualizas la vida de tus sueños, pero ninguna de estas herramientas por sí sola te van a ayudar a manifestar tus sueños si no los sientes desde el corazón. Eso no significa que un tablero de visión no sirva, ¿verdad? De hecho, yo creo firmemente que mi tablero de visión me ha ayudado muchísimo a diseñar la vida de mis sueños como es hoy. Pero no te olvides que para tener éxito con la ley de la atracción, primero yo creo que sería buena idea trabajar en tus bloqueos y luego saber exactamente qué quieres y por qué lo quieres. Y luego necesitas un plan que puedas ejecutar. Y todo lo demás está ahí para apoyarte y como reforzamiento en el proceso. Solamente. Mito número 7. Usar la ley de la atracción te vuelve egoísta. Bueno, pues de alguna manera es obvio por qué mucha gente piensa que pedir al universo o diseñar la vida de tus sueños es un concepto egoísta. Después de todo, pues se supone que puedes pedir lo que quieras, ¿no? Y no hay nada malo en eso. Todos merecen vivir exactamente la vida que deseamos siempre que no perjudiques a los demás. Por supuesto, podrías manifestar más dinero o un trabajo en el que tengas una posición de poder en particular y pues sí podrías aprovechar tal situación y te pudieras hacer egoísta, por decirlo de alguna manera. Pero eso no tiene nada que ver con la manifestación en sí. No es egoísta manifestar con la ley de la atracción. Porque toda la idea se basa en la creencia de que hay suficiente para todos. Todos. Abundancia es la palabra mágica. Así que sigue y manifiesta. Y te voy a decir que no es que te vuelvas egoísta en el mal sentido de la palabra. Te voy a poner un ejemplo. Haz de cuenta que estás en un avión con tu hijo de 5 años. Y el avión pierde el control por un momento y salen las mascarillas de oxígeno. ¿Y qué es lo que te dicen? Primero tú te pones la mascarilla y después al hijo. ¿Por qué? Porque esa es la mejor manera para que los dos sobrevivan. Mismo caso en la vida real. Primero tienes que pensar en ti mismo para que después puedas compartir. Y no sé tú, pero yo a eso no le llamaría egoísmo. Lo llamaría estrategia. Mito número 8. Necesitas superar todos los bloqueos para que te funcione la ley de la atracción. Este es un mito que la verdad la mayoría de nosotros tenemos. Pero ¿sabes qué? No es cierto. Imagínate si primero tuvieras que superar todos los bloqueos que tienes. Híjole. Digo, por supuesto es importante que tengas la mentalidad adecuada. También es importante trabajar en tus creencias para superar ciertas emociones como el miedo, el enojo, la codicia, la duda, etc. ¿No? Y ciertamente también ayudas si observas tu cuerpo, tu entorno y tus relaciones de manera más crítica y ordenas todas las áreas posibles de tu vida. Pero la verdad es que nadie es perfecto. Así que mejor nos deberíamos concentrar en encontrar la felicidad interna y enamorarnos de nosotros mismos para tener una mejor vibración y que se acerque más a la vibración de tu manifestación. Y por supuesto, tener ese impulso para hacer las cosas. No se trata de ser perfecto y de tener todo bajo control o tener siempre el 100% de la mentalidad correcta. Lo importante es comprender dónde se encuentran los obstáculos y cómo pueden evitar que alcances tu gran sueño. Y luego trabajar en ellos. Mito número 9. La ley de la atracción es la respuesta a todo. Porque ahí te va, esa es la otra, ¿no? Que la gente piensa que ya con la ley de la atracción todo se arregula en la vida. O sea, ¿qué mundo tan perfecto sería ese, no? O tal vez no, a lo mejor sería aburrido, ¿no? Digo, yo no sé tú, pero a mí me encantan los desafíos. Por supuesto, creo que puedes lograr todo lo que quieras en la vida y definitivamente no deberíamos ponernos límites. Pero para muchas cosas en nuestro mundo, para cambiarlas realmente, se necesitaría más de una persona actuando sola. Así que no podré detener el hambre en el mundo solo con la ley de la atracción, pero puedo hacer mi contribución. Puedo ganar más dinero y donar más dinero a organizaciones benéficas, por ejemplo. O puedo estar agradecida por las cosas que tengo y vivir con menos desperdicio. Puedo ser un modelo a seguir para mi familia, para mis amigos o para mis seguidores en las redes sociales. Eso sí puedo hacer. Y te voy a decir, durante mucho tiempo la ley de la atracción, la verdad es que no funcionó para mí. Y pensé, la verdad es que simplemente no funcionaba para todos. O que tenía que volverme súper espiritual o siempre súper positiva o lo que fuera. Hoy sé que puedo lograr cualquier cosa si tengo la determinación y el plan adecuado para tomar las medidas necesarias. Y por supuesto no hay que olvidarnos de divertirnos durante el viaje. Manifestar siempre debería hacerte feliz. ¿No? ¿Y tú qué onda? ¿Cuál es tu motivación para tener éxito en la ley de la atracción? ¿Cuál es tu gran sueño que quieres manifestar? Me encantaría que nos dejaras un comentario aquí abajo. ¡Mucho éxito! Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete al canal para que puedas ver más de este tipo de temas y dale click a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Me encantará saber de ti y de los temas que te gustaría que tratáramos en la sección de comentarios. Nos escuchamos a la próxima.